Hola, soy el Dr. Alonso. Hola, soy el Dr. Alonso Rivera y el día de hoy te quiero presentar un nuevo caso. Hicimos un Momi Make Cover, una apexia mamaria donde configuramos ese escote que la paciente deseaba. Le dimos esa proyección, esa forma a su gusto, con un recorte de piel para dar ese escote elegante que buscaba. Hicimos también la hiposcultura de toda su exila, toda la cara lateral. Configuramos una gran cintura con una reparación muscular, donde dejamos su abdomen totalmente plano y donde simulamos esos músculos abdominales. Este es un abdomen atlético. Hicimos una configuración de abdominoplastía ultra baja con una ala de gaviota, sin BBL y sin transferencia a glúteo ni cadera. Esta es la forma que la paciente solicitaba solo con abdominoplastía. Saludos. Saludos.